El exceso de velocidad y consumo de alcohol se convierten una vez más en una combinación letal. Esta vez un autotico chocó contra una combi en Chiclayo dejando un muerto. La excesiva velocidad y presunto estado de ebriedad causaron la pérdida de una vida en el centro de Chiclayo. El accidente de tránsito lo protagonizaron una combi y un autotico en horas de la mañana en las intersecciones de las calles Pedro Ruiz y Luis González. El tico era conducido por Jaime Vilches Muñoz, padre de familia, quien llevaba al colegio a sus dos hijos de 4 y 10 años y chocó con la combi de placa RK1631 que conducía José Montalbán. Tras el choque, el tico dio dos vueltas de campana salvándose milagrosamente sus pasajeros. Lamentablemente no corrió la misma suerte Santos González Farro, de 48 años, quien iba de pasajero en la combi. Al lugar llegó el representante del Ministerio Público y Personal Policial. Las causas todavía se están investigando, ¿no? Pero con su forma y con su estado. Está relacionado con la velocidad. Está en el paseo, está en el paseo. El choque ahorita está en el paseo del dosaje tílico. Porque recién encontré una caja de cerveza. Sí, una caja de cerveza. Se ha levantado acta con respecto a eso, con depia. ¿Cabe la posibilidad de que quizás el estado de ebriedad? No les sabría decir porque recién le están haciendo el dosaje tílico. Después de que le hagan el dosaje tílico ya vamos a tener el dato concreto. Posteriormente se informó que el chofer de la combi habría estado ebrio al encontrarse una caja de cerveza en el interior del vehículo. ¡Gracias!